Promoviendo la inversión privada para asegurar nuestro abastecimiento de energía. El Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, promueve el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna son las regiones que se beneficiarán directamente con este esperado proyecto, compuesto por las siguientes obras. Tramo B, reforzamiento del sistema de transporte existente de gas natural y de líquidos de gas natural. Partirá de la planta de separación Malvinas en Cusco y llegará al punto de derivación del gasoducto hacia el sur, tramos A1 y A2, que integrarán la extensión del sistema de transporte de gas natural. El tramo A1 llegará hasta el distrito de Urcos y tendrá dos gasoductos secundarios, a la central térmica de Quillabamba y a la provincia de Anta en Cusco. El tramo A2 irá desde Urcos hasta las centrales térmicas de Moyendo e Hilo, que conforman el nodo energético adjudicado en noviembre de 2013. El gasoducto surperuano alcanzará una altura cercana a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que su construcción es un verdadero desafío técnico. El proyecto también contempla la realización de estudios de ingeniería para el futuro tramo C y los futuros gasoductos regionales hacia Cusco, Abancay, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Al haber sido desarrollado como una asociación público-privada integral, incluirá los servicios especializados de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del gasoducto a cargo del concesionario durante 34 años, después de los cuales la obra será transferida al Estado peruano. El gas natural transportado por esta gran obra tendrá diversos usos. En las centrales térmicas de Moyendo, Hilo, Quillabamba y otras que opten por usarlo. En fábricas que lo empleen como fuente de energía. En autos que funcionan con gas natural vehicular y en viviendas. Gasoducto surperuano. Gas natural al servicio de la población y la industria del Perú. Proinversión. Agencia de promoción de la inversión privada del Perú.